Uno de los puntos de mejora más recurrentes que veo en los alumnos de creciente es la falta de una identidad rítmica en sus piezas musicales. A veces se enfocan mucho en la parte armónica o en la melodía y dejan de lado este elemento motor que es lo que hace que mogamos la patita mientras escuchamos música. Hoy vas a aprender la definición de síncopa y contratiempo, que son dos recursos rítmicos que están muy emparentados entre sí y luego vamos a aprender a aplicarlo de manera creativa a la hora de hacer música. Estás en el canal de creciente.net donde semana a semana entregamos herramientas de muchísimo valor para crear más y mejor música. Dale una manito arriba al vídeo para que llegue a más gente y no te olvides de visitar nuestra web creciente.net. Vamos al grano entonces y definamos síncopa y contratiempo. Entonces lo primero sería tener una definición súper clara de a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. La síncopa es un acento que ocurre en un tiempo débil y se prolonga hacia un tiempo fuerte. El contratiempo, en cambio, es un acento que ocurre en un tiempo débil pero no se prolonga, a diferencia de la síncopa. ¿Cómo suena una síncopa? Suena así. Un, dos, tres, cua. Por ejemplo. ¿Y cómo suena un contratiempo? Esos son ritmos con mucho contratiempo. Ahora tenemos que pasar por un paso previo que sería definir qué es lo que vamos a considerar un tiempo fuerte y qué es lo que vamos a considerar un tiempo débil. Si ya lo sabes te lo puedes saltar porque luego vamos a ver ejemplos de síncopa y contratiempo y vamos a aplicarlos luego creativamente en unas pequeñas músicas. Cada cifra de compás, que son las métricas que a veces le llamamos, tiene sus determinados acentos naturales. Entonces cuando nosotros hablamos de un compás de cuatro cuartos en el que entran cuatro negras, vamos a tener determinadas notas que van a ser más acentuadas naturalmente que las otras. Entonces en este caso tenemos un tiempo fuerte en el 1, que está marcado aquí con un símbolo de acento. Después un tiempo débil en el tiempo 2. Después la tercera negra sería un tiempo fuerte. Bien. Y luego la cuarta negra también sería débil. Este es semifuerte y este es más fuerte. Después, si es que yo esto lo divido, por ejemplo, en dos corcheas, esta sería más débil que esta. Este sería el tiempo débil o el contratiempo. Ahora, cuidado igual, porque esta acentuación natural en realidad viene desde la óptica rítmica de dividir, que es la óptica europea de la lectoescritura musical y todo el sistema occidental, si queremos. En otras culturas, como la cultura africana o la cultura hindúa, hay una visión del ritmo que es más aditiva, más de sumar, y no tienen esa misma percepción de cómo se genera el ritmo. Entonces, esas rítmicas sincopadas, que para nosotros está desplazando el acento natural del compás, para ellos pueden que sean más naturales. Ahora, dicho todo esto, obviamente nosotros estamos enmarcados en un 90% en el sistema occidental. Entonces está bueno que lo veamos en pos de ese sistema, porque al final es el que usamos. Si nos pasamos un compás de tres cuartos, vamos a ver que la primera negra es acentuada, es un tiempo fuerte y las otras dos negras son tiempos débiles. Nuevamente, si yo divido, esta va a ser más fuerte que esta. En el seis octavos tenemos dos grupos de tres corcheas y la primera corchea de cada grupo es la que va acentuada. Ese es su acento natural. Luego podemos deducir que el tiempo uno de cada compás es el más importante, siempre fuerte, siempre es un tiempo fuerte, al menos así lo espera, porque es el que le da a la organización el resto del compás. Y en otras cifras de compás como siete octavos y cinco octavos, que son métricas irregulares, que es una temática que vamos a abordar en el video de la próxima semana, depende mucho porque hay muchas maneras de agruparlas. Justamente son irregulares. Dos más tres, tres más dos, etc. Ya conocemos entonces la definición de síncopa y contratiempo y sabemos bien qué es lo que consideramos un tiempo débil en nuestra cultura occidental. Ahora me gustaría que veamos algunos ejemplos para ponerlo en práctica y no quede una cosa tan abstracta y en el aire. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que están bastante interesantes donde hay acentuaciones en tiempo fuerte, hay síncopas y hay contratiempos. Bien, entonces, por ejemplo, analicemos. Ok, aquí hice algunos ejemplos en donde vamos a encontrar acentuaciones en tiempo fuerte, síncopas y contratiempos. Son tres ejemplos distintos. Ok, entonces vamos con el primero. ¿Cómo sería esto? Un, dos, tres, y? Bueno, y eso es largo. Aunque podría quedar mejor cortito, sí. Entonces, aquí, ¿dónde hay acentuaciones en tiempo fuerte? Tenemos esta, tenemos esta, por ejemplo, y esta también son acentuaciones en tiempos fuertes. ¿Dónde hay síncopas? Bien, que eso es lo que nos interesa. Aquí hay una síncopa porque tenemos... A mí me gusta señalar así la síncopa. Porque el tiempo fuerte, o digamos la cuenta, el tiempo tres, está llegando, digamos, encima de una nota que ya está sonando. Pam, 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 tariram, pam. Entonces es como una suerte de anticipación lo que está pasando. Aquí se repite la misma síncopa, solo que sin esto. Bien, entonces es más notorio el efecto. Pam, pam, tariram, tan, 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 tan. Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Síncopa o contratiempo? En este caso es un contratiempo, claramente, porque no se prolonga. Bien, de hecho, es como una característica de los contratiempos en este sentido un poquito más estricto de que son notas cortas. Pam, 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 pam. Bien, entonces teníamos síncopa y contratiempos. Vamos al segundo ejemplo. En este caso tenemos un compás de tres cuartos. Un, dos, tres. En este caso, ¿dónde tenemos contratiempos y dónde tenemos síncopas? Bien, acá el contratiempo es un poco más sutil. La síncopa es bastante manifiesta porque estamos sincopando, digamos, el inicio del compás, el tiempo más fuerte que debería ser. Bueno, lo estamos sincopando, lo estamos adelantando, anticipando. Pan, pan, pam, 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 pam podría cambiar aquí o podría cambiar aquí si es que hubiese un acorde, etc y el caso del contratiempo es mucho más sutil y es este contratiempo que si bien no es estrictamente como un ritmo muy marcado de contratiempo pero si inicia en tiempo débil la frase esta comienza con un contratiempo y eso le da una característica, bien y llegamos al tercer ejemplo, en este caso estamos en 6 octavos 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 6 aquí es bastante evidente tenemos la síncopa en la tercera corchea de este primer grupo, debería ser un tiempo débil y se prolonga hacia el tiempo fuerte luego tenemos aquí una serie de contratiempos, porque este es el tiempo 1, este es el tiempo 1 y acá este es el tiempo 1 entonces acá está en tiempo fuerte pero acá estamos acentuando el tiempo 2 la segunda corchea del grupo digamos entonces queda pam 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 y acá remata con un tiempo fuerte pam 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 espero que con eso te haya quedado claro ya la diferencia entre síncopa y contratiempo y sus aplicaciones ahora donde o en qué rol de la música nosotros al componer podemos incorporar síncopas o contratiempos eso es lo que vamos a ver ahora ambos conceptos síncopa y contratiempo se pueden incorporar a la base rítmica ¿cierto? a la sección rítmica se pueden incorporar solo en la melodía se pueden utilizar como un elemento de puntuación y de suspensión rítmica si se quiere y además se pueden hacer cortes vamos a ir uno por uno la primera opción es que el patrón rítmico predominante de nuestra música sea un patrón sincopado como ocurre en la salsa el bajo típico de salsa pam 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 va todo el rato antes del uno ¿cierto? y además hay una clave o algo que marca ese uno entonces es una música muy rica rítmicamente y un ejercicio que de verdad tendrías que hacer y te va a servir muchísimo es poner un metrónomo y tocar algunos ritmos sincopados improvisarlos van a escuchar poco el metrónomo pero está bien es el típico bajo de salsa ¿cierto? pero hay otros ritmos que podríamos hacer por ejemplo y ahí ya tenemos un ritmo sincopado interesante en otro lenguaje generalmente se alternan algunas resoluciones en tiempo fuerte que ayudan a dar suelo y estructura a esto o bien algún elemento que lleve ese tiempo fuerte vamos a escribir un pequeño patrón en Musescore a ver que sale aquí ya tenemos un patrón sincopado que si es que hacemos el solfeo rítmico sería entonces tenemos una síncopa ahí de corchea y tenemos una síncopa de negra y que mata el tiempo uno del otro compás pero aquí al final tenemos pa pa y caemos al tiempo fuerte y eso tocado podría quedar ¿viste? y empieza a agarrar onda esto y ya en rítmicas un poco más sabrosonas también como estábamos haciendo antes que estamos siempre sincopados lo que pasa arriba podría ser bien un contratiempo derechamente y eso junto el bajo con lo de arriba que diría funciona ¿cierto? si lo tocan bien mucho mejor y obviamente después ya si se meten en el lenguaje de la salsa y todos los géneros afines van a encontrar un millón de cosas y eso que acabo de hacer es el contratiempo típico del ska, de la cumbia, del reggae inclusive cuando hacemos sería un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro mientras que el bajo generalmente lleva alguna figura con algún tiempo fuerte aunque en el reggae es un caso bastante especial rítmicamente aunque en el caso de la cumbia el bajo lleva algo ¿cierto? que va en el tiempo fuerte y la parte de arriba lleva puros contratiempos y también puede ser que te hayas dado cuenta de que en el rock la batería tiende a llevar en la caja o la tarola el contratiempo bueno, eso técnicamente sí es un acento pero no podemos decir que ese tiempo dos y cuatro estén más acentuados que el uno porque si tú le sacas el bombo le sacas el bajo en el uno le sacas el cambio de acorde en el uno no sé si funciona yo no diría que eso sea un contratiempo así como derechamente pero en realidad es ponerle nombre a las cosas en realidad lo que importa es saber cómo funcionan y por otro lado ahora ¿qué pasa si es que yo incorporo la síncopa pero en la melodía no en la base rítmica? aquí hicimos un ejemplo bastante claro y supongamos para hacer el ejemplo un poquito más radical de que esto es una base muy y mi melodía por ahí no sé hice unos cambios armónicos ahí improvisando pero fíjense lo que pasa cuando mi melodía tiene síncopa y mi base armónica no ahora si es que lo mezclo un poquito o bien intento a veces acentuar y apoyar esa síncopa empieza a pasar cosas bastante mágicas entonces ahí tengo para jugar horas y otro caso muy interesante que les había comentado es la síncopa como elemento de puntuación ¿bien? como una suspensión rítmica y que pasa mucho en muchos estilos muy rockeros por ejemplo que podemos estar cuadrado eso es una síncopa ¿verdad? ¿verdad? inclusive por ejemplo el típico reggae es un poquito sincopado y si llevamos esto un poquito más allá ya nos entramos en el terreno de los cortes bien gestos rítmicos específicos generalmente como un unísono rítmico donde todos se ponen de acuerdo y dicen hey acá viene un corte un cambio de sección un punto de alta energía en estos cortes es muy común que nos encontremos con síncopas contratiempos y en general rítmicas complejas el mismo caso anterior en donde yo hacía esa pequeña suspensión rítmica podría llevarse mucho más allá tal vez acompañarse con una escala ese ritmo pero veamos un ejemplo que les va a quedar más claro bueno aquí escribí un corte en donde tengo síncopa aquí que esto también se podría escribir así pero sería ridículo es como de hecho como la figura que le llamamos síncopa y acá tengo contratiempo y me quedaría y yo podría venir desde antes con algo como y caigo a por ejemplo entonces me quedaría Bueno ahí lo hice un poquito distinto Pero por ahí va la cosa Como habrás visto y oído La síncopa y el contratiempo son dos recursos Que te dan muchísimo juego Si es que tú los trabajas un poquito Ambos le suman una vitalidad Un elemento motor a tu música Que es difícil de lograr Sin conocer estos recursos Inclusive en el jazz aparecen mucho Eso es sincopado Ahora para poder aplicarlo realmente Te recomiendo tres cosas Primero si es que no entiendes bien aún La lectura musical Que sería todo esto de leer las rítmicas Bueno te invito a que lo aprendas Porque de verdad que sirve un montonazo Para estructurar esto Al menos en nuestra cultura musical Te va a ayudar muchísimo Créeme Y tienes un curso gratuito en creciente.net De lectoescritura Así que no hay excusa Segundo Que cuando ya tengas un poquito claro Este tema de la división Y cómo es el ligado Y toda esa onda De sentir esa síncopa De sentir ese tiempo débil Que se prolonga Que crees algunos patrones rítmicos propios Utilizando estos recursos Síncopa y contratiempo Y los lleves al instrumento Como acabamos de hacer ahora en la clase Es decir tocar un acorde cualquiera Con ese ritmo De a poquito la idea es que vayas improvisando Con eso y que lo vayas pasando por el cuerpo Para que lo vayas integrando Y lo sientas cómodo y fluido Que no sea algo cuadrado y rígido Y tercero que seas creático Que si ya entendiste esto Bueno que vayas por otro lado Si ya internalizaste las síncopas de corchea Bueno explora un poquito las síncopas de semicorchea Que te pueden dar resultados súper inesperados O tresillos Eso sería todo por hoy Les mando un gran abrazo A cada uno de ustedes A los que se quedaron hasta el final Y la próxima semana Vamos a estar hablando de métricas irregulares Bien de cifras de compás irregulares Siete octavos, cinco octavos Cosas muy interesantes Y obviamente si no estás suscrito Dale y dale un like también Para que llegue más gente Compártelo Que sigue todo eso Nos vemos Aprender música en YouTube No tiene nada de malo Pero seguir un camino concreto Siempre es lo recomendable Planifica tu estudio Elige tus objetivos Y dispón tus materiales Crecer como músico Solo depende de ti Si quieres educarte con nosotros No te olvides de visitar nuestra web Creciente.net Donde encontrarás recursos Tanto gratuitos Como de pago Para crear más y mejor música No te olvides de visitar nuestra web No te olvides de visitar nuestra web No te olvides de visitar nuestra web No te olvides de visitar nuestra web